I got the power I got the power Que tal eufóricos Ya estamos de nueva cuenta aquí Si, ya estamos de nueva cuenta Only one Salve fratribu Pues estamos aquí de vuelta para comentar Pues de lo que fue Toda esta pandemia y todo lo que ha pasado Desde entonces Un gusto volver a estar con ustedes Volver a platicar y bueno Estar con el agitador y maléctitum Que dentro de poco aparecerá de vuelta Así es Él como se ha estado Dando sus comentarios Del fútbol europeo De hecho ya está aquí con nosotros Y a nosotros Nos da mucho gusto Entrar con todo A este año futbolístico Y con el deseo de que Todos estemos Ahora sí En algún momento Otra vez en el estadio Porque esa es la idea Que sigamos disfrutando del fútbol Con toda la euforia Y también Podamos hacer Que esto crezca El canal Queremos que siga Siendo mucho más Grande y mucho mejor Por eso Le seguimos Pidiendo que Compartan con todos aquellos Que aman este bello deporte Y que nos dejen sus comentarios En todos los videos En Todos y cada uno de los videos Que ustedes vean Hagan su like También Sobre todo Para el primer año ¿No? Además Es cierto Ya vamos a Ya estamos cerca Sí, correcto En agosto Si no mal recuerdo Habrán que tener sorpresas Para ellos Para todos Para todos nuestros suscriptores Y bueno Apareciendo ahora sí Que a los patrocinadores Que nos han aguantado Durante la cuarentena Como viene siendo La cervecería Cuca Dulce Rojo Dulce Rojo Y ahora este Bueno Con la Con la alianza estratégica Con Tlautuani El periodista El periodismo en serio Entonces pues bueno Prepararemos ya todo Para Para el primer aniversario De Euphoria Fútbol ¿No? Sí, exactamente Vamos a preparar algo Que realmente Sea Atractivo Para todos Nuestros suscriptores Y para los que no lo son También O sea que Esperen algo bueno Pues síganse suscribiéndose Un gusto verlos Este Anímense Inviten A platicar A platicar Del tema que ustedes quieran De lo que ustedes piensen Del fútbol mexicano Del fútbol internacional Del club deportivo Toluca Sí Sí, sí Ahora sí que también Las ideas son bienvenidas Y esperemos que también Hagan que El Canal se difunda Por todos lados Porque ese Sí Lo que más queremos Que Que nos acompañen Díganos Dónde puede haber algo Dónde Se puede mejorar Qué cosas Qué temas son de interés Si quieren que hablemos de alguien Claro Aquí estamos de vuelta Así que ya estamos aquí Bueno Pues nos despedimos Por el momento Pero continuamos Contra la euforia Cuídense Díganos Díganos Trabajo El